Para hoy Vamos los jóvenes Vamos a ponerle sabor al sabor A la música con huepa Ahora Este tema es para todos ustedes Sale Vamos a ver Una huepa sabrosita Aras Hoy para el niñote Desde Florencia La gente de Kentucky Toda la Unión Americana Aras Hoy con la voz berrana Échale sabor a leche Con la voz berrana Sonido de lagarto La gente de Los Ángeles Échale Que suene de madres Sabor Todos mis aijados ya presentes Toda la nueva era Los Inis Viene para el Richard Y el famoso burrito Siempre con quien Un sonido para hoy Vámonos Vámonos Ponga un sabrosito rico Báilale Báilale Cózale Hay que un procesador de puto Ya presente Ya llegó la banda poderosa La nueva era Los Inis Es el Richard El famoso morrito ya presente Ándale Sonido para hoy Sonido para hoy Viene que se van a ser Échale Sabor costeño La gente de Bayo del Chalco Ya presente Para un Marcito Mendoza Toda la gente de Bayo del Chalco Toda la gente de Bayo del Chalco Es el Richard Échale La máxima autoridad Siempre con el faraón Sonido para hoy Ajíjoles Mira quien llegó Mira quien llegó La fuerza F Sonido para hoy Vámonos Riquis Suéltame el sabor Hoy para mi licenciado Échale Todos mis chocomiles El sabor Y como dicen en la Unión Americana Todo me está técnico No mames Ahora La fuerza F Con sonido para hoy Échale Una hueva sabrosita Sale Viene para la organización Marquitos Mendoza Ya presente Para Danny Record Ya presente Todos los reyes del éxito Échale Viene y dice Ya reportamos